permanente del Congreso se fueron duro contra el presidente de la Cámara de Diputados, hipercandidato Santiago Krill. Morena insiste y exhorta a Santiago Krill para que deje la Cámara de Diputados, para que deje de ser el presidente de los diputados. En su mente hay ya fecha para solicitar licencia. En mi caso es un poco más complejo, este, porque estamos en receso, pues no quiero dejar descabezado un poder. ¿Cuándo estaría pidiendo licencia al cargo, diputado? En el momento, en el momento que se necesite, lo haré, gracias. La pregunta lo ha perseguido durante una semana y hoy lo alcanzó en la sesión permanente del Congreso. El bloque morenista presentó un punto de acuerdo para que Santiago Krill deje la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Por ética y congruencia argumentaron, no puede combinar sus funciones como legislador con las del aspirante presidencial. Queremos plantear, si es ético, venir con la piel de demócrata a defender su permanencia en el cargo para ganar visibilidad en su contienda interna. Me voy a quedar como presidente de la Cámara de Diputados y el reto, consigan las dos terceras partes de la votación. Quieren discutir mi remoción, convoquen a un periodo extraordinario. Lanzado el reto que ningún legislador morenista atrapó, lo que siguió fue un abanico de acusaciones en contra de Krill. Ególatra e imparcial, le lanzó la diputada Guinda Julieta Ramírez, altera la vida jurídica del Congreso, acusó Rosendo Medina y Alejandro Manuel Robles lo nombró candidato del dogma. Eres el que mejor encarna el status quo, creo que te llevarás la postulación. ¿Representas el dogma conservador de la supremacía blanca? ¿Representas la intolerancia? Krill escuchó, dejó hablar y fue el primer y principal orador en su defensa. Y no, de dejar el cargo, no dijo nada. Es un tema que parece seguir esquivando hasta que se le acabe el tiempo. Ha concluido su tiempo, diputado Krill. ¿Pero estaba yo contestando la pregunta? No, se le acabó el tiempo, yo le notifiqué, ha concluido su tiempo, por favor. Como dijo el general Anaya, si hubiera tenido más tiempo o más parque, no estarían aquí. Gracias.